Dije, oye camarada, eres corresponsal de un periódico importantísimo y que preguntes algo que yo no dije y como periodista no te hayas dado la tarea de checar si lo dije, solo porque el Universal lo dice, tú lo reproduzcas. Está cabrón. Entonces ahorita con Julio Hernández López, los medios, pues tú vales madre, tú no vas a ser, tú no estás en el ánimo. Pues y quien va a decidir es el pueblo, quien va a decidir es el pueblo con una encuesta, pero es el pueblo. Y yo estoy convocando al pueblo a que empuje y está empujando. En tres días los eventos han sido verdaderamente chingones, realmente fuertes, muy cálidos de la gente, muy cálidos. Ese fenómeno se niegan a verlo. Y entonces, no, no, es que tú no, sí has hecho mucho. Y a ver, le dije, me reconoces, Julio, que no es un intercambio duro. Me reconoces que estoy en un tercer lugar indiscutible o ni eso. No, bueno, yo he dicho que para lo que tienes y has logrado mucho y la chingada y no sé qué. Bueno, a ver, si lo que tú me dices es que estamos haciendo al pendejo, que ya está determinado quién va a ser, ¿por qué no se lo dices a Marcelo, cabrón? Estoy seguro que a Marcelo lo entrevistes y no le dices eso. Dices que está disputando con Claudia. Ahí no está definido. Ah, pero conmigo sí está definido. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué calada es esa? Es simplemente el seguir subestimándome. Y la majadería de la versión que salió ayer, de que la dirección nacional del PT está... Vean la entrevista de con Julio, estuvo bien dura, ¿eh? Porque si me puse cabrón, bien enojón, porque si me está tocando el nervio, pues le respondo, porque él es un periodista muy serio, como para que no sea serio. O sea, dice, no, es que el PT te puede quitar la candidatura. Ah, sí, la candidatura, el registro. Ah, sí, no me digas, estás más enterado tú que yo. A ver, pues dime dónde dice que puede hacer eso. No, 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 tú sabes, yo te pregunto, pues me preguntas necedades, sí le dije de plano. Me preguntas necedades. Oye, no, oye, sí. Dime dónde dice, cabrón. Dime, en las bases que aprobó el Consejo Nacional de Morena, que envió el compañero presidente Juan, no hay manera de que te quite, de que te retiren. Y quieren equiparar con Coahuila. Entonces, como de plano, estaba neceando. Dije, a ver, cabrón, ni siquiera en Coahuila puedo quitar el registro de Mejía, el PT. A ver, te pregunto, ¿salió Mejía en la boleta de la elección de Coahuila o no? ¿Salió con el logo del PT o no? Entonces, ¿qué le quitó? No le quitó nada. Y ustedes dicen que el PT me puede quehacer como en Coahuila. Pues, están diciendo tonterías. Porque ni el verde le quitó el registro a Lenin. Apareció la boleta y se contabilizaron los votos del verde para Lenin. Ni el PT le quitó el registro a Mejía en Coahuila. Están diciendo cosas que no sucedieron. Y lo quieren trasladar. Entonces, sí nos dimos, no se la pierdan. Estuvo. Porque él también tiene carácter. Y entonces, pues, déjame hablar. Pues, me estás entrevistando, cabrón. ¡Hm!